gente empezó el partido de argentina perú por la copa américa así con la y vamos con previsión para mí vamos a ganar todos a cero así que ahora vamos a argentina vamos y quién fue fiedito vamos fiedito vamos dale dale que vamos a hacer igual ok siento que va a ser igual fiedito hoy bien 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 dale bichito ahhh corre 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 mira el bichito mira 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 garracho garracho frío uuuull ay lean querido si entrabas a vos chalean lean si entrabas a vos chalean querido ah que lastimo amigo mirá travesaño amigo no no lo saco coso gallese crack gallese vale nooo nooo no que saco gallese no que saco gallese no que saco gallese amigo no que saco gallese no que hijo de puta mirá con el pollo chelso lo chelso igual también le pego más o menos pero no pude sacarle a ese hijo de puta que buena arquera amigo la puta madre no 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 Vamos Torito, vamos Vamos, vamos Argentina Vamos, dale, dale Bien Toro Vamos Torito Toro Toro Olé, 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 olé Toro Toro Vamos Torito El Torito, el Torito Mamarán del Toro muchachos Mamarán del Toro, bien Toro, bien, bien Gol 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 Gol, vamos ¿Eh? ¿Por qué? No, falta de los chelsa el arquero A ver Hijo de puta, y si a mí no dejaba moverse Amigo Que hijo de puta te lo chelsa, amigo Uh, divu Divu, divu, divu Dale, no quería dar rebote Eso, por eso Pero bueno Ahí, por un atajo Sí Dale, Angelito, espéale Penal 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 ¡Vamos, vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos! Sí, mirá Tremendo penal, amigo Mirá, mano Y chido, güey Penal, vamos, Argentina Va, boli, Andro, por favor Va, boli, Andro, por favor Va, boli, Andro No, polo No, no, loco Leandro, Leandro, querido No Ah, bueno, no importa, Leandro No va a importar el apetito En la final Dale, dale, a ver El trampino No va a hacer nada Ah, loco No puedo borrarle eso ¿Qué fue? Encito Bien, eso, bien, eso Dale, Leutti Dale, Leutti ¡Gol! 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 ¡El Torito! ¡El Torito! ¡Dale! ¡Bien, Toro! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Torito! ¡Está loco! Va ganando el Toro Del goleador de la Copa América ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro, querido! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Argentina! ¡Qué golazo! ¿Cómo se la picó, amigo? ¿Cómo se la picó el Toro? Tiene algo que ver con el gol de... Nah, qué reclaman Si lo tocó y después se tiró Tiene algo que ver con el gol de coso de... de Juliana Croce porque siempre la peleó ¡Vamos, Toro! ¡Dios! ¡Adiós! ¿Por dónde pasó esa noche, amigo? ¡Ay, nos salvamos de pedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Argentina! ¡Dale que no quiero perder la valla menovecida! ¡Vamos, digo! ¡Oh! Mirá por dónde pasó, amigo ¡Dale, que ya termina! ¡Vamos! ¿Ganó? Sí, vamos gente, terminó el partido Ganó Argentina, así que nada Nos vemos en el próximo partido que es contra, no sé Mañana juegan México Y Ecuador Y Venezuela, Jamaica Así que nada, nos vemos en el próximo video que ya en los cuartos De final juega Messi, ojalá que juegue Messi Así que nada, nos vemos en el próximo video Chau gente Chau